Mal. Pero cuando toca votar, todos ustedes fueron a votar para las elecciones pasadas y levanten la mano a quien votó. Bien. Todos los que votaron muy bien porque están ejerciendo su derecho y están decidiendo quién va a ser presidente. En las redes sociales pasa lo mismo, ¿verdad? Si ustedes todos juntos deciden que quieren que algo pase, tienen que estar todos juntos y ponerse en conjunto para hacerlo, ¿verdad? Y entonces eso se llama inteligencia colectiva. Nos ponemos todos juntos y decimos no. Nosotros no estamos de acuerdo con que justamente hoy nos vamos a visitar unas lugares donde crían gallinas para hacer los huevos botánicos y todo. Si nos ponemos todos juntos, todos los criaderos deberían ser como este, sin ponerle químicos, sin ponerle pesticidas, sin darle veneno a las gallinas, ¿verdad? Pero nos tenemos que poner de acuerdo todos y decir ya no vamos a comprar otra marca, vamos a comprar todos. Entonces necesitamos que se pongan todos de acuerdo. Entonces hay veces que nosotros vamos a venir y vamos a decir, ok, nosotros necesitamos que todos ustedes juntos tienen un poder. Si todos le ponemos a decir una marca, pues mira, nosotros podemos pagarle a la gente de Patsum porque tú querés un mensaje y todos ellos juntos lo van a postear. Entonces cada uno de ustedes se vuelve como un canal de televisión. Y vieron que los canales de televisión cuando uno va a poner un anuncio, uno tiene que pagar. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces esto es el tema de inteligencia colectiva. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que haya muchas más personas que sean conscientes, ¿verdad? Que sepan cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para construir un mundo que sea más sostenible? Porque ahorita tenemos problemas de calentamiento global, problemas de pobreza, de desnutrición, o sea, hay muchas cosas que hay que resolver. Pero si nosotros actuamos todos en conjunto, a través del poder que nos dan a nosotros, las redes sociales y la comunicación, son muchos los cambios que podemos hacer. Y por eso es que nosotros ahora queremos que los Facebook ya no lo utilicen. Ahorita vamos a ver, vamos a platicar un poquito para qué lo están utilizando, pero vamos a ver que otras cosas no pueden utilizar. Y hay tres cosas que nosotros queremos vender y que ustedes ayuden, no solo a Guatemala, sino que más allá, cosas que nosotros podemos hacer. Lo primero es ayudar a que la gente tome decisiones informadas, ¿verdad? Una decisión informada es la que nos permite llegar del punto A al punto B. Digamos, cuando nosotros vemos esta carretera, imagínense que yo les dijeran, miren, tienen que llegar a Guatemala, pero no les doy un mapa, ahí mismo se pierden. Nosotros necesitamos un mapa que diga dónde voy de uno a uno. En las redes sociales la gente está perdida. Y les digo, eso es alrededor del mundo, y en la carretera, los patogos, todo el mundo está perdido, porque hay demasiada información. Entonces nosotros necesitamos gente que esté sentadita atrás de la computadora y te digan, no, es que este producto no hay que comprarlo porque miren, tiene tal y tal y tal. No es bueno para los alumnos, pero a veces no sabemos. Entonces nosotros tenemos gente que a veces, eso se llama hacer curación de contenido, ¿verdad? O gente que diga, miren, lo que pasa es que estas mesas sí hay que comprarlas porque vienen de bosques que sí están protegidos, ¿verdad? Entonces necesitamos gente que esté creando este tipo de información. Este es otro servicio más avanzado, porque para eso hay que saber escribir bonito, pero son cosas que se pueden aprender, ¿verdad? O cuántos de aquí les gusta escribir, si les gusta leer, una persona, otra, ahí están. Para todos los que realmente les gusta leer y escribir, hay muchas oportunidades en hacer curación de contenido y explicarle a la gente, mira, hay una forma más corta de hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo podemos ser más saludables? Otra cosa también, a todas las que les gusta, a quienes les gusta cocinar acá. Ahí está. También ustedes pueden enseñarle, en la capital la gente vive muy rápido, no le da tiempo, entonces ustedes pueden decir, miren, esta es tu receta del día, te consejo para el almuerzo, puedes cocinar esto, para la cena esto, estos son los ingredientes y entonces eso es curación de contenido. Gracias.